Acá, vamos con la pista respectiva a la una. ¡ExALa! ¡Felicidades! Y aunque te sigo contando, aunque te sigo contando. Y aunque te sigo contando, no me pasea. Y yo sé que sí te haré a un rodito a mis amigos, te apagó a entrar poniendo con el rey conmigo. ¡Va a entrar! ¡Ay, así es un regreso! ¡Bravo! ¡Bienso! ¡Qué gobernador, pucha! ¡Qué gobernador! ¡Qué gobernador, pucha! ¡Qué gobernador, pucha! ¡Qué gobernador, pucha!